El constitucionalista Gabriel Álvarez afirmó que la ley de cadena perpetua que quiere imponer el gobierno de Daniel Ortega tendrá que esperar hasta después del 10 de enero del próximo año. El experto indicó que para reformar una ley ordinaria como el Código Penal, el mandatario no necesitaría mayores maniobras políticas porque cuenta con los votos necesarios en su bancada legislativa. Sin embargo, para instaurar la pena de cadena perpetua que rosa con la Constitución, sí debe hacerse una reforma parcial a la Carta Magna, y eso solo es posible en dos legislaturas. La iniciativa que ha anunciado la dictadura de Ortega tiene su ley homóloga con la tiranía de Nicolás Maduro en Venezuela. La Ley Constitucional contra el Odio por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia de Venezuela fue promovida por el dictador Maduro para aplacar la ola de protestas de la oposición que mantenía a su gobierno en jaque, y fue aprobada en noviembre de 2017, para encarcelar y multar a opositores, periodistas y ciudadanos que critican a esa otra dictadura. La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, usó su monólogo de este viernes 18 de septiembre para nuevamente atacar a la oposición y a las representantes de los grupos feministas del país, a las que acusó de cometer crímenes contra los que llamó muchachitos antes de nacer. La vocera gubernamental no se midió y se atrevió a comparar a las defensoras de las mujeres con los responsables de los recientes femicidios y violaciones ocurridas en Ginoteca, el Caribe Norte y Managua. La joven matagalpina Elisa Flores Rivera, de 22 años, quien fue asesinada en San José de Bocay, Ginoteca, fue sepultada en su natal municipio de Gadalia, en Matagalpa. Los vecinos y amigos acompañaron su cepelio, exigieron justicia y pena contra el femicida. La joven Flores Rivera tenía siete meses de embarazo y fue asesinada en la madrugada del 17 de septiembre. El Comité de Familiares de Presos Políticos denunció las constantes violaciones a los derechos humanos de las que son víctimas los secuestrados por la dictadura orteguista, dentro de los distintos sistemas penitenciarios de Nicaragua. Ruth Martínez Ortiz, hermana del preso político Norland Cárdenas, señaló que las autoridades le están limitando la cantidad de alimentos que le lleva a su familiar, así como las visitas. Otro de los atropellos que informaron los familiares de los reos de conciencia es que las autoridades del penal no les permiten usar su propia vestimenta, a como lo hacen los reos comunes, sino que los obliga a vestir uniformes azules para poderlos identificar. Síganos en nuestras redes sociales e infórmese en nuestro sitio web www.articulos66.com Les informó Noel Miranda Bueno,iin pero con el Fill deos без secondos, y muchas gracias. Así que años nos los informó queensen a realizar con licencia por la twist Bildad Friса Gracias por ver el court comments de la up камPs, por favor, salud Ahora ya tenemos un momem Pero también Así queisfran los homermpos